¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Aquí vamos a hablar del tamaño que importa en los softbox. Softbox de 110 centímetros, softbox de 35 por 160 centímetros, es este cuadrado que está aquí atrás. Bueno, es rectangular, perdón. Ya ni me sé la figura geométrica. Y softbox de 90 centímetros, cuadrados, octagonales, hexagonales, rectangulares. Vamos a hablar de todo eso porque me han hecho muchas preguntas en relación a este tipo de softbox. ¿Para qué sirven? ¿Cuál puedo usar? ¿Cuál es el bueno, bonito y barato? ¿Cuánto cuestan? ¿Dónde los puedo comprar? Acuérdense que yo estoy en México. Yo soy Ángel Mejía, fundador de Cake Smash Photographers. No olvides darle like al video si te gusta esta información y síguelo pues para que no te pierdas nada de este tipo de información. Vamos a comenzar y lo primerito que ustedes deben de saber, bueno, primero que nada escríbanme ahí si sí me escuchan. Lo primero, primero que ustedes deben de saber es que en todo tipo de softbox hay dos tipos de entradas principales. Porque por ahí me van a salir que la marca Profoto tiene su propia entrada, la marca Godox tiene su entrada Godox, la Profoto tiene su entrada Profoto. Pero para que no se hagan bolas, ustedes conocen esta cosa que es USB. Entonces, esto es una entrada general. Por ahí me van a decir, no, pues es que mi iPhone 12 carga con el tipo USB 3 y es una cosita así chiquita. Y mi Android, el más costoso de todos carga con la entrada tipo C. Entonces, bueno, para que más o menos se den ustedes una idea, así funcionan los softboxes. Hay una entrada que se llama tipo S de sopa. Anótalo ahí, por favor. Y esta otra entrada que van a ver ustedes acá, que es entrada aquí, tipo Bowens. Entonces, anótenlos, así como los celulares, como los AMF, iPhone y como los Android. Vamos a echar unos destellos para que no se duerman. Y ya me pusieron ahí de qué país son. Miren, vamos a aprender este también para que estén los dos al mismo tiempo. Y ahorita vamos a hablar de todo esto. Quiero que me hagan muchas preguntas porque luego son bien tímidos. ¿Ya aprende? Sí, ya aprende. La conexión a internet está inestable. Luego son bien tímidos y me dicen, oye, ya terminó tu en vivo, pero tengo dudas, no sé qué. Y por eso estoy haciéndolo en vivo, pues para ayudarlos. Pregúntenme aquí abajo, pónganla ahí abajo. Con mucho gusto les voy a contestar. Y qué mejor que en vivo. Acuérdense que toda esta información es gratis. Entonces, ahorita vamos a ver las entradas. El armado rápido, el armado lento. Ay, casi me caigo, ¿eh? Estoy estrenando silla. Y miren cómo se hace para atrás. Esta silla es de jefe. Es como para poner los pies aquí arriba. Vamos a poner mis pies mugurosos. No, no es cierto. Aquí, esta silla es de jefe. Estamos estrenando. Bien, el tamaño importa entonces. A ver, vamos a ver si sí me escucho. Sí, sí me escucho. Saludos desde Chicago, Nicolás Rodríguez. Salvador Guzmán. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vámonos rápido para no morrirlos. Vamos a quitar este flash. Miren, aquí no hay ciencia. Le aflojas acá. Y bueno, del otro lado tiene como un tope. Entonces, este... Voy a bajar el volumen aquí porque se quedó con volumen. Y ya, lo sacas. Este es un flash. Este flash es un flash de 200 watts. Se le conoce de mano porque, pues, lo puedes agarrar literal con la mano. Y tiene batería. Entonces, me lo puedo llevar sin necesidad de conectarlo a un cable. Y miren, tira buen destello. 200 watts son buenos para poder trabajar. Pero, como es así pequeño, no tiene entrada bowens. Entonces, hay que ver este tipo de entrada. Este tipo de entrada, aquí la aprietas y aquí los aplasta los flashes. Y entonces, ya los deja ahí bien sostenidos. Este tipo de entrada se llama tipo S. Entonces, cuando tú te quieras comprar un softbox como esto. Primero tienes que saber para qué flash va a hacer. Hay dos universales. El tipo S. Y este otro que les voy a mostrar acá. Y ahorita los desarmamos. Los armamos para que ustedes vean. Perdón que les dé la espalda. Bueno, voy a hacerlo al revés. Este que está acá. Se llama tipo bowens. Entonces, vamos a quitarlo. Más que hay que tener cuidado con el bulbo. Ahí está. Y ya lo quité. Y el tipo bowens es como esta estrella que está. Bueno, no es estrella. Estos tres piquitos están aquí. Por ejemplo, si tú tienes este flash y te compras este softbox como diablos lo pones aquí. Necesitarías comprar un adaptador tipo S que lo agarre. Que es como este que está acá atrás. Y ya lo muerdas y lo puedas agarrar. Por eso es muy importante que cada que compren un softbox se fijen. ¿Qué tipo de entrada tiene su flash? Aquí el flash, si se fijan, tiene uno, dos y tres. Y estos son los uno, dos y tres que entran ahí. ¿Vamos bien? Ahí pones. Sí, vamos bien. Entonces, si te vas a comprar uno, si el tamaño importa, lo primero que importa es la entrada. Es el famoso macho hembra, hembra macho. Así de que, ah, pues entra este con este. Entonces, este es amigo de este y también al revés. Si tú tuvieras este flash y por error a la hora de comprar, no te fijas. Si compras este, ¿cómo diablos lo conectas? Afortunadamente, este tiene dos accesorios. Y este me gusta porque se llama Speedbox. Miren qué rápido se desarma. Ya estoy quedando mal, ya estoy tardando. Entonces, aquí yo le aprieto estas cositas. Y ya está. Y ya está desarmado. Entonces, esto está súper padre porque tu vehículo, pues lo echas. Está así en una bolsa chiquitita como de este tamaño. Lo guardas y te la pones acá. Llegas a donde vas a tomar fotos. Lo sacas. Y miren qué rápido lo armo. Nada más le empiezo a hacer de un lado. De otro. De arriba y abajo. Y miren qué rápido se arma. Entonces, esta entrada, pues está padre. Pero este tipo S se puede cambiar por un Bowens y armarlo así de rápido. Esa es una de las ventajas que tiene este tipo de softbox. Por ejemplo, van a decir, oye, ¿qué marca es? Bueno, la marca no importa mucho. Lo que importa es el dinero que tengas. Esta marca se llama Triopo. Es, vamos a, tiene su difusor. Y tiene un segundo difusor adentro. Y ya entonces aquí tú verías la cabeza de flash ahí. Es color plata. Sale la luz. Se rebota. Pasa por los dos difusores. Y hace una luz suave. Entonces, eso te da una luz suave para la hora de disparar. Ahorita vamos a hablar del tamaño. Nada más estoy hablando de las entradas. Dando todos los requerimientos del softbox. Ahora vamos a hablar del otro softbox. Este softbox anda como en 150 dólares. Entre 150, 180, 140. Ah, porque la otra vez me pasó. Les dijo, oye, es que este vale mil dólares. Y me manda un mensaje. Una persona me dice, oye, es que tú me dijiste que valía mil dólares. Y lo encontré en 850 dólares. Eres un mentiroso. Y bla, bla, bla. Y luego otra vez me pasó al revés. Dije, no, pues vale mil dólares. Y costaba mil doscientos dólares. Y una persona, oye, es que tú andas mintiendo. Vale mil doscientos. No vale mil dólares. ¿Dónde lo conseguiste mil dólares? A ver, señores, por favor, yo les pido que seamos un poquito sensatos. Y yo sé que todo lo que diga aquí le puede ayudar o perjudicar a alguien. Yo no lo hago con ese objetivo. Yo lo hago con los precios que a mí me costó. Obviamente, el dólar sube, el dólar baja. Respecto al país en donde estés. La importación, la exportación, la demanda. Lo que tú quieras. Es como la gasolina. A veces sube, a veces baja. Entonces, yo lo compré en 150 dólares. Si tú lo consigues en 100 dólares, te felicito. Si lo consigues en 200 dólares, ni modo. Ya está más caro. Entonces, para que más o menos dé una idea. Y para los que me pregunten los precios. No lo hago por mala onda. Sino simplemente, pues yo no los vendo. Ahorita les digo una página en dónde encontrarlos. Y pues lo van a ver, ¿no? Está en sus tripies y todo eso. Pero bueno, de tripies no estamos hablando. Vamos a ver el otro. Este, a mí me encanta. Tiene una cosa negativa. No le puedo poner el grid. Esto que está aquí atrás, que son cuadritos. Como un panal de abeja. Se llama grid. A este no se lo puedo poner. Si te das cuenta. Aquí, esto blanco abraza. Aquí tiene un celofán. O no sé cómo se llama. Una esponjita de esas que agarra. Y entonces, yo no le puedo poner el grid. Eso lo hace más barato. Este a mí me costó como 40 dólares. Y es exactamente. Es hasta más grande que este. ¿Por qué me costó más barato? ¿Por qué me costó una tercera parte? Porque su armado no es rápido. Aquí tiene un difusor. Otro difusor. Y estas estrellitas que están aquí. Se quitan acá presión. Miren, aquí arriba. Tú la sacas así con mucha fuerza. Ay, ya salió. Ay, me pegué en el dedo. Hay que tener cuidado con eso. Y esto se quita y se empieza a desarmar. Es como una araña. Que tú la quitas y se hace así toda aguada. Y la tienes que guardar. Y te puede tardar hasta 20 o 10 minutos armándolo. Ya estoy como el expresidente. 10, 20 minutos, no sé cuánto. Hay personas que son muy rápidas y lo arman en 2 minutos. Hay personas que son muy lentas como yo. Que tardan 10 minutos en armarlo. Entonces, eso es un poquito engorroso. Pero es más barato. Entonces, ahí tú me vas a decir. Oye, es que si vale 50 dólares y el otro vale 200 dólares. ¿Por qué uno vale más y uno vale menos si miden lo mismo? Bueno, es por esto. Porque aquí ya estamos viendo 4 cosas. La primera es la entrada tipo Bowens. Resumen. La segunda es entrada tipo S. La tercera es que esto es un Speedbox. Speed es rápido en inglés. O sea, rapidísimo. Y este es un Softbox. Que tarda un poquito más en armarse. Porque yo lo llamo de estudio. Obviamente, este me lo llevo exterior. Pero yo le llamo Softbox de estudio. ¿Cómo vamos con la información? Llevan 4 cosas que deben de saber de los Softbox. Déjenme armarlo bien. Aquí a presión. Y déjenme devolverle esta cosa. Y déjenme darles unos destellos para que se despierten. Unos flashazos aquí. Y recuerden que ayúdenme a compartir. Vamos a ver de ahí atrás. Y vamos a ver lo que hacen de acá atrás. Porque, pues, este, si te fijas, es un rectángulo. Vas a decir, oye, pues, estos son redondos. Y dice, ¿por qué es rectángulo? Ahorita lo vas a ver. Por favor, hay un botón ahí abajo que dice compartir. Dale click ahí en compartir. Comparte en el grupo de fotógrafos. Te lo voy a agradecer. Y, pues, si me compartes, siempre tengo sorpresas para ustedes. Ya saben, que aquí sorpresas siempre hay. Déjenme acomodar esto. Ahí está. Cuando tú eres... Es que... Perdón. Es que ya quedó. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí atrás. Y, miren, me voy a echar la luz de modelado. Le aprieto aquí un botón. Ah, lo que estoy apretando acá es mi cámara con el transmisor. Le aprieto este botón y se prende la luz. Le aprieto y se apaga. ¿Ya vieron? Entonces, es la ventaja de tener un transmisor. Desde aquí, miren, les doy flashazos. No me deja. Déjenme apagar la luz de modelado. Algo está mal. Algo está muy mal. Creo que fue porque le quité aquí el... El de que ya no fuera de receptor. Sí, bien. Está en off. Está en B. Y está apagado. Entonces, vamos a prender a B. Vamos a cambiarle aquí el canal. Y seguimos. Está en C. Vamos a ponerlo en A. Ahí está. Ya va a estallar. Ahí está. Está ya. Perdón, ¿eh? Teníamos que ajustarlo aquí. Son cosas que pasan en la electrónica que hay que entender también. Pero no vamos a hablar de eso porque les voy a dormir. Entonces, seguimos. Van cuatro cosas de los softbox. Y vamos a ver la quinta cosa del softbox. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la quiero? ¿Por qué no la quiero? Que es el que está aquí atrás que se llama Grid. ¿El bracket Bowens ya viene incluido con el softbox? Sí. Cuando tú lo compras, Ángel Gómez, tienes que fijarte en eso. Si es Bowens o si es tipo S. Y hay unos que traen los dos, pero son un poco más costosos. Luego me dicen, es que me costó más caro. Pues sí, porque trae los dos. O sea, así son las cosas. Vean este softbox. Es marca Godox. Aquí está la página. Yo no lo vendo. Godox, yo siempre lo he recomendado porque todos al final es el bueno, bonito y barato. Aunque a muchos les duele. Muchos dicen, no, yo soy Nikon, no, no, yo soy Canon, yo soy Sony, yo soy ProFoto, yo soy no sé qué. Godox, bueno, bonito y barato. Aquí tenemos un flash súper potente de 400 watts con entrada tipo Bowens. Vamos a desnudarlo para que lo vean. La salida te da una luz directa. Sale así. Entonces, si me quiero iluminar, me iluminaría nada más un pedazo. Y este es mucho para fotos de desnudo. En donde se tapan así, se ve media íntima la foto y le iluminan un pedazo. O la silueta. Está muy bien. Tendríamos que verlo en acción. Que lo vamos a ver en acción en el taller que vamos a dar la próxima semana. Me quedan dos lugares de maternidad. Son tres días. Más de nueve horas vamos a estar conectados en vivo haciendo fotos con chicas de maternidad. Enseñando toda la teoría y todo lo que necesitas para hacer fotografía de maternidad. Entonces, ahí lo van a ver en la presentación. Miren. Esto es el grid. ¿Por qué lo tiene? Para que la luz no sea difusa. No se disperse, perdón. Habría que hablar un poquito de los principios de la luz y la teoría de la luz. Pero ahorita no lo hablan. Tiene un difusor. Adentro tiene otro difusor. Y está la entrada tipo Bowens. Por ahí me van a decir, oye Ángel, si yo tengo mi flash de mano. Y se lo quiero poner a este. ¿Puedo? Sí vas a poder, pero con un adaptador. Por eso es muy importante que tú sepas qué equipo tienes y qué es lo que tú quieres. ¿Y por qué mide 35 por 1,60? Porque está el tamaño de una persona para hacer cuerpos completos. Cuando tú tomes las fotos de sesión, puedes realizar una foto de cuerpo completo. Vamos a tomar el softbox para que se vea bonito. Voy a leer todas las preguntas. Las contestamos rápido. Y acuérdense que entre más preguntas se hagan, pues más dinámico se hace el live. Vamos a ver. Dice, ¿dónde puedo comprar el flash? Godox AD600MB, foto evencer. En profoto.com.mx. No sé en qué país estés. Por favor, ahí pónganme. Si están en México, pues no me pongan. Pero si están en otro país, soy de Colombia. ¿Dónde puedo comprar? Para que te diga la página. O soy de Estados Unidos. O soy de Guatemala. O de algún otro país que seas. Pero mira. Te lo comparto aquí. Suponiendo que estés en México. Vamos a foto.com.mx. Y aquí le puedes poner stripbox. Y va a aparecer el softbox, este cuadrado que está acá atrás. Para que vean más o menos el precio. ¿Dónde está? Ya lo hice mal. Creo que va junto. Stripbox. Stripbox. Ahí está. Entonces, tú, ustedes ahí lo ponen. No, no, no me aparece. Entonces, vamos a poner el softbox. Ya la otra vez, regañaros de Profoto y a los de Mercado Libre y a los de Amazon. Porque tienes que poner la palabra exacta. Si no, no te ponen el producto. Y pues como que eso está mal. Miren, este es el que se parece al que yo tengo aquí atrás. Y vean, aquí se ve que es para Speedlight. Aquí lo dice. Este, ya vieron. Aquí se ve la entrada tipo Bowens. Aquí hay un SMDB Speedbox de 110 centímetros. Se parece a este que está acá atrás. Que vale 350 dólares. Esto está en pesos mexicanos. Yo lo digo en dólares por las personas que me ven. Y aquí se le ve la entrada. Entonces, cuando tú tengas un flash, tienes que darle click. Y hacerle un zoom aquí. Y decir, bueno, a ver. ¿Qué entrada tiene? Ah, no, no puedo ver. Le pongo el signo de más. Me acerco. No, no puedo ver. Entonces, me voy para atrás. Y veo, leo la descripción. Ah, porque luego me dicen. Oye, Ángel. Y me mandan el archivo, ¿no? Este, ¿qué tipo de entrada es? Le digo, oye, pues, o sea, yo no los vendo. Yo les ayudo con mucho gusto. Pero, pues, yo no sé todo. O sea, créanme que no, pues, no sé. Hay 300 mil marcas. Y me mandan una marca ahí toda china, bien barata. Y, pues, bueno, no te preocupes. Aquí le lees. El Speedbox cuenta con un nuevo anillo. El cual permite liberación rápida, bla, 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 bla. Y por aquí va a decir qué tipo de entrada es. Doble difusor, anillo, bla, bla. Y si no, pues, tú te vas aquí al chat y le preguntas al vendedor. Oye, ¿qué entrada es? Le cabe a mi flash fulano. Y ya. Entonces, ahí está. Por ahí me preguntan. El AD600, lo puedes comprar aquí también. Y ahí le pones AD600 y, pues, bueno, ahí va a ser el precio. Soy de Nicaragua, amigo. Ah, no. ¿Dónde vas a poder entrar a esta página? Métete a www.bodox.com y ponle ahí de Nicaragua y te va a decir en dónde lo vas a encontrar. Pero seguramente lo encuentres en una tienda que se llama Amazon.com que vende en todo el mundo. Para empezar, ¿qué Octavus recomienda con un flash de zapata? El este, mira. Yo empecé con este. Excelente pregunta. Gracias, Pamela, por tu pregunta. Ponle Godox 60 por 60. Tú dijiste un flash de zapata. Es un flash pequeño. No tiene mucha potencia. Por lo tanto, ah, miren, aquí está el strip box. Este es el que está aquí atrás. Aquí está. Vale mil pesos mexicanos, que son 50 dólares. Este es el flash que ella está preguntando. Dice, ¿cuál me recomiendas para un flash pequeño? Como este. Aquí está el AD600, míralo. Entonces, no aparece aquí el Godox 60 por 60, pero yo te recomendaría un softbox como de estos. Uno cuadradito o rectangular. Mira cuánto cuesta, 749 pesos. ¿Por qué? Porque si tú le pones un softbox tan grande como este. Déjame prender la luz de modelado para que se vea. Ahí está. Y date un flashazo. Si tú le pones uno tan grande como este, como el flash es pequeñito, tarda en llenarlo. O sea, necesitas mucha fuerza, mucha potencia para que se llene todo y salga el golpe de luz. Entonces, yo recomiendo uno que sea más pequeño. Yo tengo flashes ya muy potentes y por eso agarro softbox más grandes. Para que la luz sea más envolvente y pueda yo dar un mejor resultado a mi fotografía y no tener sombras en los pies. Dice, ¿qué flash estudio es bueno para comenzar? Excelente pregunta. Yo amo el SK400 de Godox. SK400 de Godox. Lo amo. Es bueno, bonito y barato. Es de estudio. De estudio significa que conecta la luz. O sea, viene un cable. Es este que está aquí. Está en 200 dólares. 4 mil todos mexicanos. Este es el que yo recomiendo. Aquí dice luz de estudio, 400 watts. Para mi punto de vista, lo tiene todo y tiene un buen precio. Excelente pregunta. Dice, para empezar con el Xbox, ya lo leí. ¿Dónde puedo comprar el flash? Ya lo leí. Dice, el bracket Bogus ya había incluido. Ya lo leí. Desde Chicago. Saludos hasta Chicago. Por ahí, dígame quién ya me compartió. Acuérdense que el tema es, ¿el tamaño importa? Claro que importa el tamaño de softbox. Sí importa. Ahorita vamos a decirles por qué. Y ya no hay más preguntas. Vamos a decir ya por qué el tamaño se importa. La luz. Acuérdense que la luz tiene diferentes propiedades. Una de ellas es el tamaño aparente. El tamaño aparente. Y se los voy a demostrar aquí. ¿Cómo se los demuestro? Aquí está. Con este que está acá. Este softbox, ustedes ahí que lo están viendo. Me voy a poner la pantalla completa para que me vea mejor. Ahí estoy. Este softbox que ustedes están viendo aquí. Voy a alejar este nuevo. Voy a tirar. Luego que les dé la espalda. Hasta acá. Y vamos a poner este para acá. Lo que va. Y les vamos a tirar unos flashazos. Les queden ciegos. Este es un softbox. ¿Ya lo vieron qué grande está? Si yo lo acerco a ustedes, ¿qué pasa? Lo ven más grande, ¿no? Si yo lo alejo de ustedes, ¿qué pasa? Lo ven más pequeño. A eso se le llama tamaño aparente. Porque softbox tiene un mismo tamaño. Sí, eso me queda clarísimo. Pero vamos a suponer que ustedes son la persona que se les va a tomar la foto. Y eso lo tienen que saber y ver en los libros de fotografía. Y en cualquier curso de iluminación que tú tomes, te lo explican. Y ahorita, pues aquí, como ya me están compartiendo. Vamos a ver quién me compartió para explicar. ¿Me puedes decir cuántas compartidas llevo? Para continuar aquí con el tamaño aparente. Porque esto es una información valiosísima. Y a mí me gusta explicarlo de esta forma. Y si ustedes lo llegan a entender, su fotografía va a cambiar. Y ustedes van a empezar a dejar de hacer preguntas. Oye, ¿cuál me compro? No importa que te compres. Me importa para qué lo vas a usar. Y para eso hay que entender diferentes propiedades. Dicen, ¿qué opinas de Yognuo 200? ¿Cómo va? Bien. El Yognuo 200 va bien. Pero déjame decirte por qué yo prefiero Godox. ¿Es más barato? Sí. Este, vale como un 30% más barato. Muy buenos. O sea, si el Godox vale 10 mil, este vale 7 mil. Si el Godox vale, no sé, 500 dólares, este vale 350 dólares. O sea, es un ahorro considerable. Pero yo ya quiero tener todo Godox. Entonces, es por eso que prefiero Godox. Todo. Porque tiene más, más... Es como Samsung. Samsung, Samsung, por ahí vas a decir, oye, ¿qué prefieres? ¿Iphone o Samsung? Sí, iPhone está muy chingón y lo que tú quieras. Pero tiene ciertas limitantes porque es muy exclusivo. Yognuo no es exclusivo. Pero tiene ciertas limitantes porque no saca tantos equipos. Y Godox tiene de todos los equipos que tú quieras. Transmisores de lo que quieras. Tamaños de... Tiene flashes de 100, 200, 300, 400, 500 y 600 watts. Bueno, de 500 creo que no hay. Entonces, tiene una gran variedad en la cual, si tú te envases a Godox, tienes una familia completa. Y si estás en Yognuo, sí, también tiene muchos flashes y todo. Pero como que siento que el top, como Samsung. Samsung es el mayor productor de celulares en el mundo. No significa que sea el mayor vendedor. No significa que sea el mejor. Significa que es el mayor productor de modelos de celulares. Entonces, hay una gran variedad. Lo mismo está haciendo Godox. Y le está quitando el terreno a todos los flashes. Y está forzándolos a bajar precios. Y no es porque yo lo... A mí ni me patrocina, ni me da ni un peso, ni nada. Pero simplemente lo digo porque a mí me gustan recomendaciones que a mí me gustan. Pero si este lo pongo con un 200 de Godox, es exactamente lo mismo. Nada más que el de 200 de Godox tiene más cabezas. Aquí le puedes cambiar la cabeza. Tiene más accesorios. Tiene otras cosas que este ya no tiene. Pero en potencia es lo mismo. Entonces, si tienes dinero para comprártelo, cómpratelo. Si puedes comprarte el Godox, cómprate el Godox. Ya decisión tuya. Mira, dice que Flash, el MS200 y Godox para fotografía. Es buenísimo, Daniel Valderrama. No sé en cuánto esté. Pero si está 50 dólares más barato que el 400, mejor vete por el 400. Y ya no veo más preguntas. Vamos a ver cuántos compartidos llevo. Porque luego, pues, no me comparten. Y si no me comparten, pues, ¿cómo? No me ve nadie. Entonces, pues, muchas gracias. 14 compartidos. ¿Cómo son conmigo? O, de verdad, de las 70 personas que me alcanzan a ver. 100, 200 personas. Pero, bueno, ingratos. Este, vamos a hablar del tamaño aparente, que es lo que estábamos dejando en el espacio. El tamaño aparente, si yo lo acerco, es más grande. Ahora, si vas a trabajar en un estudio y tú, yo soy el sujeto que le voy a tomar la foto. Vean la luz, está súper cerca de mí. Si yo me alejo, el softbox sigue siendo el mismo tamaño. Pero yo de aquí para acá lo estoy viendo más pequeño. Eso es el tamaño aparente. Si el tamaño aparente, por eso es que yo en el smash utilizo la sombrilla parabólica grandota. Porque el tamaño es enorme. A pesar de que el bebé es pequeñito, el tamaño aparente es grandísimo y eso me da una luz muy suave. ¿Vamos bien? Entonces, hay que entender eso. Yo como de 40 centímetros, si nada más voy a tomar una cara, con 40 centímetros tengo. No necesito los 90 centímetros que hay aquí. ¿Vamos bien? Si voy a tomar un cuerpo entero, entonces es por eso que estás tan grande. Para tomar todo el cuerpo entero y que la luz sea uniforme. Porque también la dirección de la luz tiene que ver, cosa que no estoy hablando ahorita. Pero el tamaño del softbox sí importa. Y mucho. Para el tipo de fotografía que tú quieras hacer. Porque entre más cerca estás de él, la luz es más suave. Y entre más lejos estás de él, la luz es más dura. Ya nada más eso se los dejo. Pónganse a pensar un poquito. Pónganse a practicarlo. Y sigo leyendo preguntas. ¿Qué dudas tienen respecto al tamaño aparente? Voy a ver, voy a ver. Y este... ¿Y cómo han estado? ¿Qué dicen las ventas? ¿Qué dice coronavirus? Para tomar una familia de cuatro personas, yo usaría dos. Si no tienes uno grandotote, yo usaría este. Vamos a suponer que ustedes son la familia de cuatro personas. Y te pongo este como luz principal. Y este como luz de relleno. Y se los pongo así. Y pues a la hora de tomárselos la foto. Ay, casi me quiero mi 200. Y me endrogo aquí con 200 watts. Vendemos, apagamos. Y les tomo la foto acá. Si no, no enfoca esto. Ahí está. Les digo whisky. Y les tomo la fotografía de frente. Con dos flashes. Si son de 40 centímetros ambos, no importa. Si son de 60 centímetros ambos, no importa. Si son de 90 centímetros ambos, no importa. El objetivo es que tú tengas una distancia considerable. Si la familia, pues no va a estar aquí pegada, ¿verdad? Va a estar como un metro de distancia. Entonces, el tamaño aparente se hace más pequeño. Entonces, entre más grande sea el softbox, mejor. De cuatro personas, yo preferiría usar de 110 centímetros para arriba. No puedo pagarlo porque es más caro. Pues compro el de 90. Nada más tengo que empezar a sufrir ahí con medir la luz y todo. Excelente pregunta, Mari Pacheco. Pamela dice, hoy he visto que utilizan sombrillas de 150 para niños. Los utilizan con flashes zapata. ¿Qué opinión tienes? Entonces, bueno, el flash zapata, lo que vas a hacer es que, mira, lo vas a tener que poner a potencia. Este no es un flash zapata, pero este es como cuatro veces más potente que el flash zapata. Entonces, lo van a tener que poner en un entero de potencia. Ahí está. Voy a cerrar los ojos porque me va a dejar ciego. Y ve todo el tiempo. Va a ser pip. Cada que haga pip, te deja volver a disparar. Mira, una, dos, tres. Ya sonó el pip. Viste, tarda como dos segundos. O como segundo y medio. Mira, vamos a contarlo. Una, dos, tres. Uno, dos. Sí, como segundo y medio. Entonces, el niño se está moviendo bien rápido. Y tú estás, 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 estás. Y tú vas a disparar. ¿Y quieres más? Y mira, no te deja. Voy a bajarle la potencia. ¿A qué te gusta? A un treinta y dosavo. Ahí está. Uno sobre treinta y dos más siete. Y ve qué rápido dispara. ¿Ya viste? Entonces, tú puedes disparar, 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 disparar. Entre menos potencia le pongas a tu flash, más rápido puedes disparar. Un speed light te va a alcanzar a iluminar, pero vas a tardar hasta tres segundos en hacer el siguiente disparo. Entonces, tú durante tres segundos te puedes perder un hermoso gesto de un bebé. Es por eso que entre más potente sea el flash, más fácil vas a poder trabajar. Porque me pasó. Disparas y el bebé de repente, disparas, disparas, disparas y la foto te sale negra, 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 negra porque no prende el flash. Entonces, ya después cuando él quiere, prende y ya el gesto bonito se te fue. Eso es lo que opino. Que podemos perder una buena fotografía porque un bebé no posa y al no posar no te puedes perder nada de un bebé. ¿Desea un flash de estudio exterior? ¿Cuál recomiendas? Malus, Alel Gallegos. Este. Este es el mejor flash que hay en el mundo. A mí, yo me pongo con quien quieran en cuanto a bueno, bonito y barato. Es el mejor flash que existe en el mundo. Hay mejores flashes, los puede haber, pero son el doble de caros o el triple de caros. Este, el Godox AD600. Es ligeramente grande, no tan grande. Tiene una batería brutal, que es esta que está aquí atrás. Esta es la batería. Lo puedo usar en estudio, lo puedo usar en exterior. Si te van a asaltar, le pegas al asaltante con él y te salva del asalto. No sé, o sea, no les puedo decir más. Es caro, sí, es un poquito caro, pero con ese flash, tiene high speed sync. Tiene potencia desde un entero hasta uno sobre 256. Tiene luz de modelado. Es horrible la luz de modelado, pero la batería te puede durar todo un evento de sociales. Este, anótalo, Godox AD600. Es el mejor flash que puedas encontrar para estudio y para exterior. Y no necesitas más. Bueno, a lo mejor necesitarías comprarte otro para usar dos. Pero eso es lo mejor que hay. ¿Cómo combinar en exterior el 200 Yongnuo con el emisor Godox? No, no se puede, Roberto Guzmán. Es lo que yo les decía. Si compras Yongnuo, todo lo tienes que comprar Yongnuo. Si compras Godox, todo lo tienes que comprar Godox. Si compras Canon, todo. O sea, es como si quisieras agarrar una cámara Canon y ponerle un lente Nikon. O ponerle un lente Sony. No se puede. Necesitas un adaptador. Necesitas meterle ocho de cosas y más dinero y todo. No se puede. Si se puede, escríbeme ahí. Mándame un video. Dime, mira, aquí tengo un Godox, un Yongnuo. Yo los logré enlazar. Hice esto, esto, esto. Y pues te lo voy a agradecer. Pero según yo, no se puede. Y no según yo, no se puede. Este, dice, está como en 20 mil. Claudia Veña, sí. Este flash está en 20 mil todos mexicanos. Pero hay un truco. Hay un truco, hay un truco, hay un truco. Entonces, aquí comparto pantalla. Hay un truco. Y el truco es que a la hora de que le pones AD600. Y a la hora de que lo vayan a comprar aquí en profoto.com.mx. O me avisan. Y le ponen un código de descuento. No sé por qué está bien lento mi internet. No debería estar lento. Está lentísimo. O es la página, o no sé. Bueno, ahorita lo que entra. Ponen un código de descuento que se llama Cake Smash. Así, Cake Smash. Y les va a quitar un dinerito ahí. Y les va a salir más barato. Entonces, si lo compran, les va a salir más barato. Necesito un softbox panorámico. Puede ser octavox. O tiene que ser octavox. Un softbox panorámico. Pues es que no sé, Arturo, para qué lo quieras. Acuérdate del tamaño aparente, que fue lo que estuve explicando. Si vas a tomar la foto de una persona, pues no necesitas uno tan grande. Bueno, depende de la foto que vayas a hacer. O sea, por ejemplo, para fotografía de maternidad, que es el taller que vamos a dar la próxima semana, voy a utilizar los diferentes tipos de softbox para que vayan viendo los resultados. Por eso tenemos este cable. Este cable se lo conecta a la compu, dispara una foto, y se ve aquí en la pantalla en tiempo real. Entonces, en el curso, pues ahí les voy a decir, miren, aquí está el softbox. Tamaño aparente. Lo enseño. Les explico. Les doy las láminas de mi teoría. Tomo la foto con la chica. Lo voy a alejar para que vean cómo se ve la foto. La vuelvo a tomar y ya todo el mundo dice, ¡Ah! ¡Qué fácil! Ahora les voy a decir, ahora tiro a la basura este softbox y pongo la sombrilla más grande. Porque yo tengo todos los softbox. Tengo desde 40, 60, 90, 95, 110, 120, 180 centímetros. O sea, yo tengo todos. De flashes también tengo, no todos, obviamente, pero tengo flashes de mano, de 100 pesos, de 100 dólares, perdón, de 50 dólares, de 200 dólares, de 1,000 dólares. Tengo todos los flashes. Yo te voy enseñando para qué es uno, para qué es otro y para qué es otro. Y ustedes, entonces, con toda esa información, pues ya hacen sus deducciones. Y además de la asesoría que les incluyo, ustedes se pueden dar cuenta de qué es lo que tienen que hacer sin necesidad de estar batallando y haciendo así las cosas. Entonces, aquí, miren, ya que agarras el Godox, le pones aquí el código de descuento, le pones Cake Smash. Ahí lo dejo en pantalla. Le pones Aplicar y te va a dar un descuento ahí. Y mira, pues es un descuento de 1,000 pesos mexicanos. Son 50 dólares de descuento. Pues quien lo quiera comprar más baratito, pues póngale Cake Smash y va a ahorrarse 1,000 pesos. Este, ya lo leí. Dice, algún subbox para retrato, 90 centímetros, no hay pierde, para arriba. Y es de lo mejor. Desde 60 centímetros puedes, pero 90 centímetros. En AliExpress, luego hay unos buenos de descuento en Godox de 12,000 pesos. Sí, tiene razón Rafa Costeño. Nada más tengan cuidado con... Yo recomiendo Godox porque si te llega a salir mal, les hablas y te lo hacen garantía. Se los devuelves y te dan otro. En AliExpress es un lío porque pues viene desde China y si te llega a venir malo, pues no vas a tener la garantía o es mandarlo hasta China y te cobran como 3,000 pesos de envío. Luego otra vez para acá. Por un lado, tienes razón Rafa, pero si quieren seguridad 100%, profoto.com.mx. Buenas noches, ¿cómo usó la combinación exterior? 200, ya lo había leído. Necesito un subbox, ya lo leí. ¿Para embarazas se puede tomar con un subbox largo de 30 por un metro? Sí, de hecho yo voy a hacer fotos para embarazada con el subbox que está ahí atrás. Les vamos a hacer más dramáticas. Ahí en el curso. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Eso es todo lo que tienen que saber de subbox de un principio. La entrada tipo Bowens, si es speedbox, si es de estudio, si se le puede poner grid, si no se le puede poner grid, si es más rectangular, si es octagonal, si es cuadrado, si tengo mucha potencia, si no tengo mucha potencia. Todo lo que tenían que saber de los subbox, el tamaño sí importa. Yo soy su amigo Ángel Mejía, fundador de Cake Smash Photographers. Dale click, dale like, compártelo y nos vemos en la próxima. Gracias.